Hola, me llamo Cintia Karina Ana Moreña, tengo 19 años y soy Reina Asia Pacífico, Panamá, 2019. Panamá, tierra de gente trabajadora que cumple 500 años de historia, siendo el puente del mundo y corazón del universo. Forma parte de la Fundación Nacional de Danzas y Artes Panamá, que trabaja con niños, jóvenes y adultos. Esta fundación se encarga de resaltar la cultura, la tradición y las danzas de mi país. Soy una joven emprendedora que lucha por cumplir todas sus metas y hace poco fui reina de uno de los festivales más antiguos de mi país. Fuego parte de la Compañía Nacional de Danzas Folclóricas de Panamá. Me siento muy honrada de formar parte de esta fundación, ya que es muy importante conservar la cultura de un país. Y eso es lo que distingue a mi Panamá. Nos vemos en Filipinas.